Las hazañas más grandes de la humanidad se han forjado a través del tiempo. Nuestra historia se remonta al año de 1969, cuando un grupo de ilustres milagreños, sabiendo que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar a nuestra ciudad y al mundo, propusieron la idea de crear la extensión de la Universidad Estatal de Guayaquil en Milagro, para darle la oportunidad de un mejor futuro no solo a los milagreños, sino a todos los ciudadanos de nuestra zona de influencia. De este valiente grupo de soñadores y visionarios, nació el Comité Pro Extensión Universitaria, presidido por don Luis Humberto Guevara López, presidente de la UNE Cantonal de ese entonces, y teniendo como vocales a destacados personajes locales, como la señora Doña Plérida Valenzuela Waxo, profesora del Colegio Otto Arosemena, el padre Fernando Peñerrera Echeverría, rector del Colegio San Antonio, don Julio Viteri Gamboa, arqueólogo milagreño, Sor Lastenia de la Dolorosa, rectora del Colegio San José, don Holger Sánchez Varón, gerente regional del Banco Nacional de Fomento, don Ecuador Martínez Collazo, gerente del sistema de emisoras Atalaya de Milagro, don Carlos Homero Vega Verde Soto, gerente propietario de Radio La Voz de Milagro, y don Carlos Salmon Rodríguez, representante de la sociedad civil. Como secretario, don Ricardo Rodríguez Esparovic, tesorero, don Juan Julio Ortiz, gerente del Banco de Guayaquil Sucursal Milagro, y como relacionista público, a don Freddy Almeida Úraga, profesor del Colegio Técnico Milagro. El 4 de julio de 1969, a las 8 de la noche, en el Salón Auditorio del Colegio San José, don Nicolás Castro Benítez, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, declaró oficialmente inaugurada la Extensión Cultural Universitaria de Milagro. Diez años más tarde, en 1979, con el crecimiento de la demanda educativa, el licenciado Antonio Muñiz Clúas, director de la Extensión de Milagro, siembra en el colectivo universitario la idea de que ya era el momento de que nuestra extensión universitaria tenga su propia autonomía. Pasaron 12 años para que lo que fuera solo un ideal, empiece finalmente a materializarse. En 1991, siendo director, el licenciado Jaime Orozco Hernández, propone ante el Congreso Nacional el primer proyecto de creación de la Universidad de Milagro, sin contar lamentablemente con el apoyo de los diputados. Después de nueve años de gestión, en el año 2000, siendo rector el doctor Rómulo Minchala Murillo, se planteó por segunda ocasión ante el Congreso Nacional la necesidad de que Milagro cuente con su propia universidad y con el apoyo de la diputada milagreña, Nini Sánchez Varón, finalmente se logró cristalizar el anhelado sueño de todos estos valientes y visionarios milagrenos. El miércoles 7 de febrero del 2001, el doctor Hugo Quevedo Montero, presidente del Congreso Nacional, ordenó la publicación en el registro oficial número 261, la publicación del decreto de creación de la Nobel Institución Educativa, reconocida hoy con orgullo como nuestra querida alma mater, la prestigiosa UNED.